Es frecuente que algunas de las personas que acuden a tu centro con dolor de hombro presenten problemas de control escapular en algunos movimientos como la abducción o la flexión de hombro. De hecho, la evidencia científica sugiere que muchas lesiones de esta articulación están asociadas con un patrón de activación alterado de los músculos estabilizadores como el trapezo inferior, el superior y el serrato anterior, entre otros. Normalmente, el serrato anterior y el trapezo inferior se inhiben frente a una hiperactivación del trapezo superior. Estas alteraciones neuromusculares suelen derivar en molestias a la hora de realizar el ejercicio terapéutico que provocan que el paciente evite realizar los ejercicios propuestos y, por lo tanto, la recuperación se retrase o incluso, en el peor de los casos, se abandone completamente. Por suerte, existe una manera de poder realizar ejercicio con estos pacientes de forma segura. Hoy vas a aprender una progresión clara de ejercicios para empezar a reeducar la sinergia escapulotorácica con casos reales donde nosotros ya la hemos aplicado con éxito. Una de las acciones más efectivas que puedes hacer con tus pacientes con dolor de hombro es cambiar el plano de movimiento. Si pasas de bipedestación a decúbito prono, lateral o cuadrupedia, conseguirás reducir la exigencia que produce la gravedad en la estabilización y, de esta manera, mejorarás el control del movimiento y reducirás la actividad del trapezo superior. Estas son algunas de nuestras propuestas donde vamos a comparar la actividad de los músculos en bipedestación frente al resto de planos. Empezamos por una abducción en decúbito prono contra bipedestación. Fíjate cómo puedes conseguir un equilibrio entre la porción inferior y superior del trapezo en decúbito prono sin sobreactivarlo como sí que ocurre en bipedestación, que incluso llega a convertirse en protagonista del movimiento. El segundo caso es flexión en decúbito lateral contra bipedestación. Este caso es más llamativo porque se consigue invertir la sinergia por completo. El serrato anterior se activa principalmente en la flexión en decúbito lateral mientras que el trapezo superior vuelve a ser el protagonista durante la flexión en bipedestación. El tercer caso es un wall slide en cuadrupedia contra bipedestación. Fíjate cómo la paciente consigue una mayor activación del serrato respecto al trapezo superior cuando realiza el ejercicio en cuadrupedia en lugar de en bipedestación donde se sobreactiva su trapezo superior. Por lo tanto, muchos estudios y guías te van a proporcionar muchos ejercicios para fortalecer el trapezo inferior y el serrato con el fin de tratar la disfunción del hombro. Sin embargo, recuerda que un ejercicio mal controlado puede implicar un exceso de coactivación en el trapezo superior que no nos interesa. Usa la electromiografía para determinar el ejercicio más efectivo para activar los músculos objetivos y mejorar la función del hombro de tus pacientes. Si has llegado hasta aquí, estás un paso más cerca de dominar la base de todo movimiento, la actividad muscular. Nos vemos en el siguiente post. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!